¡Salud! ¿Acaso es que te fue Mario? Siempre estoy sola. Nunca te digo a nadie. O sea, como... Nunca, ¿no? Caí, ¿no? Y un revolcón por el suelo, ¿no? Oye, ¿sabes que soy insólito? Porque yo no lo piro vos palabras más sinceras Y una que lleva años ya, pero dice lo que va muy loco. ¿Ves para la cuestión? Ah, pero ¿cómo se va a desperdiciarse una belleza así? Sí, pues ¿cómo se va a tirar? O sea, no es posible. Que se tirelo, y que se vaya luego. Yo estoy esperando por eso. Nunca nadie me quiso. La siguiente persona me gana. Yo creo que vos, lo que se viste a hacer, es para ir a tirarse. Y si usted va a ir luego a lo que usted, pues es que me quiero tirar también. ¿Por qué no está ahí luego? ¿Ya? Pa' yo, espérate. O sea, ¿están diciendo que se vienen acá a matarse? O sea, ¿cómo? Y lo dicen como sin nadie. No, no es posible. Pues ¿sabes qué? Podríamos ir a, no sé, pues ilusión andaría allá a tomar un partido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Y vos cómo te llamais? Yo soy Johans, para servirle. ¿Qué le parece? ¿Y vos cómo te llamais? ¿No le parece? ¿Migina? ¿Está bien? ¿Qué le parece? ¿Cuál es? ¿O un costito mejor? ¿Entre en casa mamá? ¿Vis? ¿Con la idea se puede solucionar? Se en la zona. ¿Está bien? ¡Oh, y sí me fué! ¡Ten si la verdad es! Ya, vamos! ¡Está alechando! ¿Qué hizo el destino de los karepistas? ¡En el grupo! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido!